Señoras y señores, de nueva cuenta es México el tema central a nivel internacional y es que siguen insistiéndole al presidente López Obrador porque se convierte en el máximo líder de América Latina y empiece a desterrar los malos hábitos, que empiece a desterrar por completo al neoliberalismo que lo único que hace es echar a perder países. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a un video más en este su canal, soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando con este tema, apóyenme por favor compartiendo este video para que llegue a muchas más personas y todos estemos bien informados. Chequense nada más, si es que va a haber un mega desabasto de vitacilina para la oposición porque no se esperaban que año tras año, mes tras mes, esté buscando con muchísima insistencia que el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador sea para toda América Latina, que sea para toda la región y que la cuarta transformación se incremente por cielo, mar y tierra. Vamos a ver esta información y es que chequense nada más. En estos últimos días Beatriz Gutiérrez Müller estuvo representando al presidente López Obrador de nueva cuenta a nivel internacional, buscando siempre conservar las buenas relaciones con nuestros países hermanos y amigos. Y bueno, esto está siendo motivo, porque además sabemos Beatriz Gutiérrez Müller es un mujerón de una talla, pero sí fregoncísima. Y bueno, no es de sorprenderse que está haciendo que todo mundo le esté aplaudiendo también a ella. Y aquí la cosa, lo más bonito es que chequense nada más la congruencia, chequense nada más lo que es tener el compromiso con el proyecto porque están felicitando al presidente por el mujerón que tiene a su lado, pero también por el tremendo proyecto que están teniendo para México. Beatriz Gutiérrez Müller, escritora, doctora en literatura y también esposa del presidente de México, ha realizado varios viajes fuera del país que han acaparado los reflectores en cada ocasión. Sus misiones han incluido reuniones con el Papa Francisco, la búsqueda de tesoros prehispánicos de México en Europa, un discurso en el Día Internacional de la Mujer en Argentina, entre otras más. Sus visitas van desde Francia, Austria e Italia hasta América del Sur más recientemente. Y aquí va hablando un poquito de cómo ha sido esta travesía, de cómo estuvo en el Vaticano, cómo estuvo en Austria y chequense nada más. En el 2022 Beatriz retomó sus viajes. Fue la propia secretaria, Secretaría de Relaciones Exteriores, quien dio a conocer que la escritora representaría al presidente en la toma de protesta de Gabriel Boric como presidente de Chile. En su primera parada, la también docente emitió un discurso en Buenos Aires, acompañada del presidente Alberto Fernández, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en donde habló de la equidad de género y la igualdad salarial. Posteriormente encabezó el evento Fandango por la lectura a Buenos Aires 2022, donde hubo lecturas y actividades artísticas. Y aquí va a hablar de Buenos Aires a Chile. Este 11 de marzo, Beatriz se representó al presidente en la toma de posición de Gabriel Boric como presidente de Chile, a quien se acercó para dar un mensaje por parte de su homólogo mexicano. Gracias, Valparaíso, donde radica el Congreso de Chile y que hoy ha sido testigo del inicio del mandato del nuevo presidente Gabriel Boric, expresó la doctora a través de su Instagram. Y esto está siendo tan aplaudido a nivel mundial que chéquense nada más. Alberto Fernández no pudo evitar festejar esta participación de Beatriz Gutiérrez Müller en talla internacional y además dijo, bueno, estamos viendo que sí hay muchísima congruencia y que sí hay un compromiso tanto del presidente como de su señora esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Y retoma Alberto Fernández este diálogo de que qué tal o por qué no México formar, ser líder en este frente, tener una alianza firme en toda la región para, bueno, poco a poquito, pues irle ganando terreno, irle ganando territorio a los malos e ir buscando a los neoliberales e ir buscando el bien en común para las comunidades. Alberto Fernández sugirió a AMLO una alianza entre México, Argentina y Brasil, un amigo para siempre. El presidente dio a conocer que el mandatario Alberto Fernández le envió una carta tras la visita de Beatriz al país sudamericano, en donde se pudo apreciar la amistad entre ambas naciones. Por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el tabasqueño indicó que el escrito que mandó el mandatario argentino es bello, auténtico y una fraterna proclama política, por lo que decidió compartirlo con la ciudadanía mexicana. Regresé de mi gira por Chiapas y Tabasco al mismo tiempo que llegó Beatriz, quien me representó en Chile y Argentina. Mi amigo Alberto Fernández dio respuesta a mi carta con una bella, auténtica y fraterna proclama política. Lo compartió el presidente este domingo que acaba de pasar. Y aquí tenemos esta carta y chéquense nada más las cosas tan bonitas. Dice, mi muy querido amigo, hemos tenido el placer de recibir en nuestra Argentina a Beatriz, tu compañera de vida. Ha seducido a todos con su frescura, su maravilloso carácter y su envidiable inteligencia. Sus comentarios teológicos me fascinaron, aunque dejó en evidencia mi ignorancia religiosa. Ha echado luz sobre lo poco confiable que resultó ser San Pablo. Entendí que María Magdalena era mejor persona que lo que dicen los moralistas y descubrí que Judas Tadeo no era tal. Y siguiendo con la lectura dice, Bromas aparte, su conversación es atrapante. Me acompañó a un acto conmemorativo del Día de la Mujer y dejó un extraordinario mensaje ante decenas de miles de personas reunidas en un barrio humilde de los alrededores de esta ciudad. Créeme que te ha hecho quedar muy bien a ti y a tu siempre querido pueblo. Tienen en ella una gran representante de esa sociedad mexicana que tanto amamos y valoramos los argentinos. Quiero agradecerte las palabras que has escrito en tu carta. Han sido un bálsamo para mi espíritu en un tiempo difícil como el que me ha tocado enfrentar un país endeudado y responsablemente que asumió en la pobreza a millones de compatriotas. Es lo que han dejado quienes me precedieron en el gobierno. El resto del año lo hizo la pandemia. A pesar de todo, estoy seguro de que lentamente vamos poniendo el país en la senda del crecimiento. El 2021 terminó con un incremento del PIB del 10,3% y ya tenemos más empleados formales que los que se registraban antes de la desatada pandemia. Ahora nos queda cerrar un plan de facilidades extendidas con el FMI. Esa es la tarea más penosa. Nada hay que peor que confrontar posiciones con los cultores del peor capitalismo financiero. Aún así, hemos obtenido un acuerdo beneficioso para el país, pues evitamos los típicos planes de ajuste con los que los neoliberales pretenden resolver los desequilibrios económicos. Para ello, los desmanes que causan los poderosos deben resolverse a causa del sacrificio de los más vulnerables. Esa lógica nunca conlleva soluciones justas y eso irrita a cualquier hombre de bien. He visto que has estado con mi querido amigo Lula. Es una gran persona y el mayor líder que Sudamérica ha tenido y tiene. Deberíamos acompañarlo en todo lo que esté a nuestro alcance. Si eso ocurriera, le haría un gran bien al sufrido pueblo brasileño. Pero, además, imagino que nos permitiría fortalecer el MBA México, Brasil y Argentina. Un eje en torno al cual podría encaminarse la política de la región en pos de una mejor calidad democrática y, fundamentalmente, de una más justa distribución del ingreso. Nunca debemos olvidar que vivimos en el continente más desigual del mundo. Y, chéquense, nada más, bueno, porque la carta no termina ahí o esto no es todo lo que señala esta carta, sino que también dice... Ingenuamente creí que el dolor que nos causaba la pandemia, con tanta enfermedad y tanto fallecimiento, nos haría revisar la injusticia global en la que vivimos. Pensé con esperanza que el capitalismo se revisaría y se animaría a recuperar la ética social. ¿Qué mancilló por la avaricia de los poderosos? Me equivoqué. Tras la pandemia no logramos mejorarnos como humanidad. Solo corroboré que los que eran buenos tras la pandemia resultaron buenísimos, pero los que eran malos acabaron siendo peores. Creo, querido Andrés Manuel, que debemos unir esfuerzos para cambiar esta realidad tan indignante. Creo también que debemos ponernos al frente a aquellos que tenemos firme nuestra convicción de que a los únicos a los que les debemos lealtad es a aquellos que han quedado atrapados en el cono de la marginación y la pobreza. Si el capitalismo sigue acotando el número de consumidores empobreciendo sociedades, un día asistiremos impávidos a su propio trinchamiento. Tanta inmoralidad no puede resultar impune. Le dije a Beatriz que quiero recibirte en Argentina. Sé que no eres amigo de salir de México, pero deberías hacer una excepción solo para alegrar la vida de alguien que te quiere, te respeta y te admira. Este soy yo. Si algo bueno me ha dejado este tiempo tan difícil fue el haberte conocido. Una vez Angela Merkel me preguntó cuál era mi opinión sobre vos. Es la primera vez en muchas décadas que México tiene como presidente a un hombre decente. Y eso en México es una revolución, le dije certeramente. Gracias por los buenos augurios del hijo que llegará en abril. Te confieso que aún me conmueve la novedad. Después de abril, además de conmoverme, no me dejará dormir. Espero verte y abrazarte muy pronto aquí, donde el continente termina. Tienes un amigo para siempre, nunca lo olvides. Recibe todo mi afecto, sinceramente, Alberto Fernández. Esta es la carta, estas son las palabras del presidente de Argentina. Y chéquense nada más qué bonito que se esté viendo, que se esté aplaudiendo de esta manera al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde se había visto eso? ¿Dónde se había visto que se pidiera que el presidente de México fuera el líder de toda la región, fuera el líder de todo el continente? ¿Dónde se había visto que dijeran que un presidente de México es un regalo para nuestro país? Porque esto lo dijo Lula da Silva. Y estas son evidencias, estas son las pruebas de que México va por muy buen rumbo y que otros países en la región, en el continente americano, quieren, sueñan, ambicionan y anhelan tener un líder como Andrés Manuel López Obrador. Llegamos al final del video. Gracias por acompañarnos. Soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar para todos ustedes. Dense una vuelta por nuestros canales hermanos y síganos en nuestras redes sociales.